Nuestra comunidad es posible gracias al generoso apoyo de Gresham Ford, el comerciante con corazón. El programa contribuye a la comunidad, brinda al equipo de Gresham Ford la oportunidad de tener un impacto positivo, sirviendo a sus clientes y ayudando a personas de toda la comunidad, y por el Mount Hood Cable Regulatory Commission, que promueve a favor del interés público en cuestiones de política de comunicaciones a nivel local, estatal y federal. Hola, y aquí regresamos con Diana de Snowcap Community Cherries. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por tenerme. Claro que sí, nos puedes platicar un poco para los que no saben sobre lo que es Snowcap. Sí, Snowcap es una organización sin lucro. A mediados de la década de 1960, las necesidades básicas de vida de muchas personas en la área de East Monoma no estaban siendo satisfechadas por ninguna agencia o organización. Entonces ahí fue donde alrededor de 25 iglesias del área entrevinieron para poder ayudar a los vecinos y residentes que estaban viviendo ahí. Y ahí fue donde nació Snowcap en enero 16 de 1967. El objetivo de Snowcap era que descubrir las necesidades de la área. Comunidad y también de la comunidad y cómo poder ayudar a los residentes, iglesias, líderes comunitarios a satisfacer esas necesidades de forma individual y también como corporativa. La organización adoptó una filosofía que era Snowcap cruzaría líneas de raza, religión, origen nacional y estatus económico. Y también como la esperanza de coordinar y actualizar un barometo, corrigiendo las condiciones para que requieren más mejoría. Y entonces en 1967 Snowcap abrió una oficina que era Trinity Lutheran Church, que provenía solo comida y servicios y referencias. Entonces, nada más era la pura comida y nada más y pura referencia. Y ya fue en el 25 aniversario donde pudieron ayudar a más de medio millón de personas. Y ya después para el 40 aniversario pudieron ayudar a 1.4 millones de personas en la área. Tenían siete personas trabajando nada más, los demás eran voluntarios. Los voluntarios son muy especiales para nosotros. ¿Cuántos voluntarios tienen ahí en Snowcap? Muchísimos. Muchísimos y son el corazón de Snowcap. Sí. Yo creo que cada organización que es como sin fines de lucro. Claro. Sobrevivimos por los voluntarios. Sí, si no fuera por ellos, no sé dónde estuviéramos ahorita. Sí, sí, qué bueno. Y hablaste un poco sobre que donan comida. Entonces, y esos ahorita, ¿qué es lo que donan? También nomás comida o también han expandido un poco? Sí, nosotros hemos expedido un poquito nuestros servicios. Y ahorita ya también estamos ofreciendo ropa, que es un servicio que no tenían antes. Y las familias pueden venir una vez al mes a traer comida o ropa. Y nuestra área es de la 82 de y de Multnomah County para arriba, ayudando a Fairview, Corbett, cualquier área que sea de Multnomah County y la 82. Muy bien. Y su locación es en Rockwood, ¿verdad? Sí, la 168 y Stark. Tracitos de la librería de Rockwood. Muy bien. Y esa comunidad es alguien que de veras necesita ese tipo de servicios. Muchas personas vienen de todos lugares del mundo y vienen con casi nada. Entonces, de veras necesitan esos tipos de recursos. Sí, y ahorita a mí me sorprendió cuando yo primero llegué y vi que eran los servicios que Snowcap proveían, viendo el clóset de ropa. O sea, ofrecen ropa para niños, para los papás, para los bebés. Y también a veces, si los padres tienen niños que son menores de 12 meses para abajo, pueden ser, pueden calificar para pañales. Y los pañales son limitados dos veces por año. No. Lamentablemente, porque tenemos muchos clientes que necesitan esta ayuda y, pues, sí es una ayuda muy grande, pero, pues, tampoco es algo que nosotros podemos hacer siempre, aunque queriáramos. Pero esas son cosas que nosotros siempre estamos buscando donaciones. O si alguien está interesado en donar, claro que siempre lo vamos a recibir. ¿Y qué tipo de cosas está como arriba en la lista de donaciones que ustedes están buscando para los que están viendo y quieren donar? Sí, claro. ¿Qué son las necesidades más importantes? Pues, ahorita, como ya se viene el frío y el invierno, necesitamos chamarras, guantes, bufandas, gorros, lo que sea para, pues, que la gente se sienta que, pues, con el frío que haya, de que tengan algo. Sí, pueden salir y tener. Sí, también cobijas. Sí. Lamentablemente, también, como ahorita estamos en la crisis de que la renta ha subido, tenemos a muchos clientes que también lamentablemente perdieron su casa y están en shelters o están en la calle y, pues, ahorita con este frío también necesitan cobijas. Y también, ¿qué tipo de comida es mejor donar? Sí, ahorita comida que no sé, que sea enatada, entonces que no se eche perder rápido. Exactamente, ajá. Y también comida de bebé. Siempre estamos en busca de comida de bebé porque también nosotros podemos ayudar con eso. Como los pañales también tienen que ser de menor de 12 meses para abajo para poder ayudar con la comida, pero eso lo podemos ayudar hasta que el niño cumpla un año. O sea, pueden venir, si vienen cada mes, podemos ayudarlos con tantita comida. Entonces, los pañales, también toman donaciones con pañales para bebés de 0 a 12 meses. Correcto. Y suena como que es una necesidad muy importante, es algo que ustedes están buscando. Sí, y también pudimos extendir la ayuda que hasta que los niños cumplan dos años, podemos ayudar con pañales. Muy bien. Y también necesitan mucha gente, yo creo, para poder organizar... Claro. Tanta comida, tanta ropa, y todas las personas que vienen para usar los servicios. Sí. ¿Qué es lo que buscan en el voluntario? ¿Qué tipo de posiciones tienen? ¿Y qué tipo de cosas buscan como que sea bilingüe? Claro. ¿Qué es lo que necesitan? Sí. Primero, si la gente quiere impactar a su comunidad, este es un lugar donde de veras nosotros necesitamos a muchas personas, especialmente si son bilingües. Nosotros ayudamos a muchas personas que hablan muchos idiomas, que vienen de diferentes lugares del mundo, y eso es lo que a mí me encanta ver, que hay mucha diversidad, y a mí me mueve mucho, y me encanta ver eso, porque nosotros aprendemos algo nuevo de ellos, que a lo mejor yo no sabía, y entonces también a veces hay esa dificultad cuando alguien no habla el idioma que tú hablas, es difícil que nosotros podamos ayudarlos con el servicio que ellos necesitan. Sí, y los servicios es tan importante lo que ustedes ofrecen, y yo sé por qué trabajé en una escuela en Rockwood que se llama Alder Elementary, entonces conocí muchos papás, y la mayoría usaban los recursos de Snowcap que están cerca de ellos, y para ellos eso es como donde agarran lo que van a comer esa noche, lo que tienen todo para enropar a sus hijos, entonces ese es su recurso, porque no pueden comprar, o lo que pueden comprar es poco. Sí, y también como mucho frío también ya se viene, pues los billes de la luz suben, y pues a veces es difícil escoger si vas a pagar la luz, o si vas a pagar tu bill para comprar comida, ¿verdad? Y entonces es una cosa muy difícil en la situación que muchos de nuestros clientes están, pues si necesitan comida, pues ya saben que Snowcap está ahí, y que pues nosotros podemos ayudarlos. Sí, y no todos pueden, o sea, no todos los apartamentos tienen para calentar, o no todos pueden pagar eso, a veces es un lujo para las personas, entonces se abrigan, ¿verdad? Por la noche, entonces es muy importante que tengan ese tipo de recurso, porque para los que vivimos aquí en Oregon, sabemos que se pone muy frío, y nadie tiene que pasar por eso. Claro, y por eso también, como dijimos anterior, la necesidad de cobijas, abrigos, y cosas así para el invierno son ahorita una prioridad que nosotros tenemos para que puedan donar. Y esas donaciones, ¿dónde las llevan? Las pueden llevar en la calle Pine, y está atrás de donde nosotros está nuestro edificio, pero es la parte de atrás, está bien atrás, y nosotros podemos dar recibos también para las taxas, cuando las personas hacen sus taxas, pueden decir que han donado cosas, y pues ellos pueden recibir un recibo. Muy bien, y ¿quiénes pueden recibir los servicios que ofrecen Snow Cab? ¿Tienen que enseñar algún bill o algo así? Sí, nosotros como dijimos antes, ayudamos a las personas que viven en 82 y en el este de Multnomah County, entonces si viven en el condado de Multnomah County y viven en Gratia, podemos ayudarles, lo que ellos requieren nada más traer es un comprobante de domicilio, que puede hacer cualquier cosa que les haga llegado por correo, que tenga la fecha de los últimos 30 días, y eso es todo. Eso puede ser de cualquier persona que llegue o que esté viviendo en su casa. Wow, entonces nomás que vivan en esta área y es todo, o sea, no tienen que hablar el idioma, no tienen que enseñar que son legal o nada, no les van a preguntar ninguna cosa, nomás necesitan saber que viven en esta área para recibir los servicios. Sí, y también hay situaciones donde a lo mejor la persona se está moviendo de un lugar a otro, a lo mejor vivía fuera de la área o de otro estado, o a lo mejor ha venido aquí a Estados Unidos, entonces nosotros le decimos que no se preocupen, que todo está bien, que nada más que la próxima vez que vengan ya saben un poquito de qué es lo que tienen que traer, entonces ya están un poquito más preparados. Muy bien, muy bien, y también quiero clarificar la locación, está en Rockwood, esa es la única locación que ustedes tienen. Sí, es la única locación que nosotros tenemos, y antes estábamos, bueno, estamos atrás del Rockwood Center, antes era una iglesia, pero ahora lo acaban de abrir, lo acaban de, sí, cambiaron que ahora ya es un Head Start, y entonces estamos atrás de ahí, pero estamos en el mismo lugar. ¿Y cuáles son las horas? Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y nuestro clóset de ropa cierra un poquito más temprano, 30 minutos más temprano, que son de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. Y en los miércoles, como muchas personas están trabajando en la noche, a veces se les hace difícil venir por las horas del día, entonces es cuando nosotros pudimos abrir una hora más tarde para estas familias que no pueden venir en el día, que son de 6 a 8 de la tarde, los miércoles. Y como en el día cerramos un poquito temprano para la ropa, cierran a las 7 y media. Muy bien. Diana, lo que están haciendo es fantástico. ¿Tienes alguna historia o algo que tú has visto que te ha inspirado mucho para ayudar a Snowcap y también que te hace sentir muy bien de trabajar ahí? Claro. Como nosotros estamos viviendo en una situación donde muchas cosas están pasando y se nos hace difícil, pedir ayuda es una cosa que a nosotros es difícil a veces hacer, ¿verdad? Sí, claro. Especialmente si no hablamos el idioma. Yo vi y tuve el placer de poder ayudar a una familia que no hablaba el idioma y pues a donde pude apreciar hablar los dos idiomas. Y vi el impacto que ser bilingüe puede hacer, ¿verdad? Esta familia no hablaba nada de inglés y entonces nosotros pudimos platicar en español y ellos se sintieron cómodos porque ellos sabían que podían hablar con alguien que hablaba su idioma. Por eso es que necesitamos personas y voluntarios que puedan ser bilingües y también quieran ayudar a su comunidad. La familia se fue llena de comida y de ropa y pues con lágrimas pero de felicidad y pues ahí es a donde a mí me tocó mucho y eso es lo que a mí me sigue todos los días. Aunque todos los días tú estás haciendo la misma cosa, todos los días son muy diferentes. Son muchas familias que tú ves cada día que necesitan esos servicios y para mí es increíble que pues lamentablemente estemos en esta situación pero pues gracias a Dios está esta organización que está ahí para poder ayudar a nuestra comunidad. Pues muchísimas gracias Diana por estar aquí el día de hoy y hablar sobre todos los servicios que ofrecen y ojalá las personas que estén viendo puedan donar o puedan involucrarse en alguna manera. Claro que sí, muchas gracias por tenerme. Claro que sí, esténse atentos para más información sobre la organización Snowcap, cómo se pueden involucrar para ser voluntarios y también para ver si quieren donar, dónde pueden donar esas donaciones. Muchísimas gracias y ahorita regresamos con más. Nuestra comunidad es posible gracias al generoso apoyo de Gresham Ford, el comerciante con corazón. El programa contribuye a la comunidad, brinda al equipo de Gresham Ford la oportunidad de tener un impacto positivo, sirviendo a sus clientes y ayudando a personas de toda la comunidad. Y por el Mount Hood Cable Regulatory Commission, que promueve a favor del interés público en cuestiones de política de comunicaciones a nivel local, estatal y federal. Gracias. 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 Metro East, donde todas las voces son escuchadas. Un lugar donde pueda explorar el mundo de biografía. Y los invito a que vengan a Metro East y cuenten su historia. Muchas gracias. Gracias. Musique Gracias por ver el video.